Aquellos establecimientos que quieran renovar para el periodo estival de 2015 su solicitud de terraza podrán hacerlo de forma telemática. El Ayuntamiento y la Asociación de Hosteleros de Albacete han firmado un convenio para tramitar las solicitudes de forma electrónica a través de la AP. Eso va a agilizar para nosotros, nos va a agilizar que vamos a tener la autorización en el momento que se hace la solicitud y al Ayuntamiento la descarga de trabajo para la concejalía. Porque nosotros entendemos que cuando había que darle trámite a 700 u 800 solicitudes pues que se colapsara y que los funcionarios pues llegara un momento que no pudieran resolver todas las solicitudes en tiempo y por lo cual eso es lo que originaba eran problemas. La documentación se podrá presentar en diciembre y enero y se espera que unos 400 establecimientos lleven a cabo su solicitud. Los hosteleros recibirán en un periodo de tres días la tarjeta con el permiso a través del ordenador. Los objetivos de la ordenanza de terrazas que se aprobó el pasado año y que este año está cumpliendo su primer año de vigencia era precisamente reducir esa carga administrativa, racionalizar los recursos humanos existentes, racionalizar la administración en definitiva y ya se preveía en esta ordenanza que está cumpliendo su primer año, se preveía una renovación automática de todas las solicitudes que fuesen exactamente iguales a lo que había estado autorizado el año anterior. Esta medida pretende ahorrar costes y tiempo a los contribuyentes pues no solo podrán presentar la renovación de forma telemática, también podrán pagar los tributos a través de esta vía.